Su secretaría que usted dirige está tomada por un paciente de diálisis. Que me imagino a medida que se vayan levantando, porque el ánimo de ellos es bastante bajo, van a ir llegando ahí. Y lo que quieren es que se les den los tres toques, como se dice, que necesitan. Los tres tratamientos. Sí, los tres tratamientos y no dos. ¿Qué información le han dado a usted, ministra? Sí, buenos días, Eduardo. Primero lamentar el fallecimiento de su familiar, ¿verdad? Sí. Afortunadamente usted está llevando de encuentro a cualquier persona que se ve en seco. Le quisiera pedir que se detenga, ministra. Si va en carro, deténgase un poquito, por favor. Porque para las personas que reciben diálisis es importante su comunicación. Deténgase un poquito para que podamos conversar y escucharla esta mañana. Sí, ¿y ahora me escucha? Sí. ¿Y ahora? Ahí la escucho mejor. Sí, le decía que primero lamentar la muerte de su familiar, ¿verdad? Porque esto es bastante terrible, está siendo afectado a la cantidad de población. Y como usted lo decía, los pacientes de diálisis son en este momento... Bueno, quisiera saber, ¿usted ya salió de su casa, ministra? Sí, sí, pero ya me detuve. Ah, bueno, sí. Sí, sí, se le sigue escuchando el terrecortado. Quizás si se coloca bien el teléfono, ministra, para... Y si se detiene. Para... ya se detuvo, dice. Entonces... Bueno, escuchémosla. Hola, ¿y ahora me escucha? Sí, le escuchamos. Lo que pasa es que inicia bien y después se va entrecortando. Pero hagamos este intento más, que queremos escucharla, ministra. Bueno, yo quiero decirle que nosotros decidimos hace unas semanas la queja de que se había detenido el tratamiento de tres sesiones de diálogo. Hablamos con la empresa, convocamos la empresa y la empresa lo primero que nos informó que se le habían infectado más de 300 recursos humanos y eso había detenido que en algunos pacientes, previo evaluación, se les había detenido una sesión. Sin embargo, se le ayudó buscando los recursos humanos para que los contrataran y de nuevo se reactivó. Le digo que nosotros, como Secretaría de Salud, hemos mandado a hacer inspecciones. Nos hemos unido con Derechos Humanos para estar pendientes con la Secretaría de Derechos Humanos. Tenemos una reunión semanal con la empresa, tanto Secretaría de Salud, con Derechos Humanos. Y bueno, ya han reactivado las tres sesiones de diálisis. Don Daniel, él es un paciente del Seguro Social porque también hemos tenido que estar en reunión con el Seguro Social, ya que también se fue afectado. Esta, la empresa que da el servicio de diálisis, pero bueno, ya se ha retomado la actividad. Inclusive el día de ayer también ya se fue a ver un local para poder recibir los pacientes infectados de COVID-19 y que puedan ser realizados en otros sitios. Prácticamente hay ejercicio trabajando ya en eso. Esperamos que ya esto esté resuelto, ¿verdad? Yo creo, yo le hago un llamado a don Daniel porque se le ha estado informando de todas las actividades que se han estado haciendo para normalizar este servicio. Definitivamente no ha sido fácil. De hecho, ayer la empresa seguía convocando a contratación de recursos humanos porque se ha sido bastante difícil, pero lo han estado logrando, ¿verdad? Y se han reactivado esas tres sesiones. Habían ellos ubicado un rótulo donde previo a una evaluación de pacientes, de acuerdo a la disponibilidad, que iban a ser solo dos diálogos, pero esto ya se ha reactivado porque estos son los acuerdos que se han dado por la empresa. Nosotros, como decía, con Derechos Humanos, vivimos en un proceso de vigilancia. Así es que en el caso, ¿verdad?, de que haya de nuevo pacientes que no se ha dializado, nosotros estamos a la expectativa de la denuncia, ¿verdad?, porque estamos en comunicación permanente, porque ellos tienen una obligación, la Secretaría cumple mensualmente con un pago a esta empresa y está con la obligación de buscar todos los medios. Nosotros sabemos que es una situación bien difícil para todos, ¿verdad?, así como nos ha tocado en la Secretaría de Salud, que a veces encontramos los equipos, los insumos y estamos en una competencia, pero es un esfuerzo que todos tenemos que hacerlo. En el caso de Diali, le decía, es un tema de recursos humanos, pero que ya lo están superando. Bueno, a él se le está pagando, ¿verdad?, a Diálisis de Honduras no se le debe. La Secretaría de Salud ha estado pagando puntualmente el contrato, ¿verdad?, que tiene con él y, bueno, no es una razón. De hecho, usted sabe que si no ellos inmediatamente, pues, pegan el grito al cielo porque realmente necesitan tener abastecido con todos los mismos necesarios para este tratamiento. Entonces, se ha estado haciendo todo el trabajo necesario y le decía, no solo está la Secretaría, está el Seguro Social, está la Secretaría de Derechos Humanos y estamos en una vigilancia permanente. Bien, muchas gracias, ministra. En otro momento vamos a ampliar más con usted y cuando tengamos una buena recepción, pero hemos quedado claro que no es problema de pago, que ellos ya restablecieron las tres sesiones y vamos a escuchar entonces a Denis Mayrena. A Daniel. A Daniel, perdón, a Daniel Mayrena, que es lo que está diciendo allá en las instalaciones de la Secretaría de Salud, pero antes de ir con él... Ahora, vamos a coordinar la Secretaría de Salud, pero a Daniel Mayrena, que es un